Finalmente Ok, no voy a hacer lo mismo que Kazun Si no me van a decir De cosas y Así que, bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, estamos aquí con un nuevo video De Alanita Pérez En esta ocasión acabo de subir un nuevo comic Que se llama El Collar de Azara Es un, así que Vamos a verlo De hecho yo ya hice un fandom A uno de los comics que hizo, el de Hicimos Hice un fan, bueno, que es el de La caja de música, donde salía Givu Yo seguiré esperando También el de, el video de Alanita De Givu va a la escuela y el pregunta Si respuestas de Love's Tale, así que No me voy a quejar De nada, es algo de Love's Tale Love's Tale De hecho yo ya video reaccioné todos los capítulos De Love's Tale, bueno, todas las partes Pero como la Pero como borré el canal anterior Y no sé cuán, y creo que este canal Este video va a ser el penúltimo video Que suba en el canal porque Les tengo noticias en el próximo video Este va a ser el penúltimo Porque en el último, último video Les voy a dar unas noticias Así que, bueno No me voy a enrollar Vamos a empezar con el video Esto primero se los mandaré al grupo Undertale Y después Esto se subirá al canal Así que Empecemos 3, 2, 1 Vamos a ver si el volumen está adecuado Para que se pueda oír Aunque no lo crean con este volumen Si lo escucho Si, si, si lo escucho Love's Tale Oh, por el Anita Pérez Creador del juego Toby Fox Freeze Mirar Oh, eso ¿Han visto a Fran? Dijo que iba a ayudar a Sara A recuperar su medio dije De corazón Tal vez lo tenga ella Espero que se acuerde Madres ¿Qué pedo? Acaba de explotar algo ¿What? Fran ¿Quién chingados eres tú? ¿Qué? ¿Quién chingados es esa? Oh Fran y A Sariki A Sariki A Sariki A Sariki ¡Faku! Hey, hey, hey Solo yo puedo abrazar así a mi hermano Cielos Por primera vez casi me derrotas ¿Qué chingados hiciste Fran ahora? Fran Lo siento mucho No debiste tener riesgo por un simple día Solamente para un dije No No Sé que lo atesoras mucho Te lo dio tu madre cuando naciste Y lo dividiste en dos partes Para dárselo a tu hermano Y tanto amas ¿Es el dije? ¿No es el dije de De Chara y Asriel? Gracias Hey Ya te dije Solo yo puedo abrazar de esa forma a mi hermano Suéltalo, suéltalo ¿Quién es ese? Es Chariel, ¿no? O Zing No, Zing 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 No, toques a mi hermana No toques a mi hermanita Lo acaban de dar un putazo Uy, valió mal Fuiste muy valiente hijo Yo nunca creí que el ataque especial de Dolly Boop Fue una bomba peligrosa Acaba de dar un putazo este Chariel Normalmente pelear solo con sus minibombas Dolly Boop Dolly Boop ¿Quién es esa? ¿Es la nueva personaje? Nos vemos Lo que me dio triste Bueno, pues El cómic estuvo bien Las voces estuvieron muy bien Lo que me dio triste Cuando le dieron el pato O sea No mames Salí Yo Yo aquí Yo aquí a mi hermanito Que la tengo Justo al lado mío Solamente le puedo dar Zappes Y hace alguna estupidez Sé que dije Estoy diciendo demasiado Es más Estoy diciendo demasiado Gracias de niñas Pero Pero ya digo Este va a ser el penúltimo video Del canal Sé que duro Esto es duro No, no, maldita sea Ya acabas de Ya acabas de hacer ¿Por qué le cambias? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejen Dejen Bueno Bueno Pues ya estamos aquí No había visto El Este La miniatura Se ve muy bien En el momento En donde Zarik Lo que Porque estoy confundiendo Las nombres ahora Ahora sí Vamos a decirlo bien En el momento En el que Zarik Abraza Este Fran Pues se ve Bien en blanco y negro De hecho Pues Creo que En una cosa Que estuvo bien Alanita En el cómic Al que le tuve que hacer Fandu Es en En el de la caja De música Que por cierto Muchas gracias Mari Muchas gracias Fran Por querer Por querer participar En En el cómic Fran es el que Ayudó a hacer La voz de G-Ball Mari es la que Ayudó a hacer La voz En ponerle La voz a Frisk Y yo Tuve que poner La voz A Sans Así que Solamente tenía Que hacer eso Y ya Así que Bueno Espero que les haya gustado El video Si les gustó No olviden dejar Su like Yo ya le acabo De dar like Y no manches Ya poco tan rápido Subió Solamente unos segundos Y pum Esto es arte Esto es arte Espero que les haya gustado El video Si les gustó No olviden dejar Sus últimos likes Bueno Penúltimos likes Y nos vemos En el último video Chao